Vamos a hacer un toque el día viernes y sábado, el viernes va a ser en Mona y el sábado en Factory. ¿Cuál es la trayectoria que está teniendo hasta ahora la banda? Bueno, si bien tenemos una formación nueva, estamos largando con todo, estamos empezando a grabar, estamos haciendo el primer EP, ya llevamos 6 temitas grabados, así que calculamos que va a ser de 12 temas aproximadamente. Y bueno, hemos tenido la suerte de tocar acá en todo San Rafael y conocer Partecita de Mendoza y bueno, con todas las pilas para... con todo. Nosotros lo que estamos haciendo son algunos covercitos de Patricio Red y sus redonditos de ricota, indio, y también nuestro, por supuesto, que es muy importante. Reiterale el lugar y la hora. Bien, perfecto. El día va a ser el día viernes a las 12 de la noche en Mona y el día sábado en Factory. A partir de las 23 horas.